Estás acá en Carlos Paz y no estás sola, porque estás acompañada por tu mamá y por ahí también a veces viene tu papá. Sí, ahora y después viene mi papá, viene mi hermano más grande con la novia, está mi tía con mi prima, está la prima de mi mamá con la hija, estamos todos, siempre en familia. ¿Y cómo se porta Sol? Decís que te reta cuando te pide fotos. Sí, me manda a sacar fotos y cuando no le gusta me dice, pero mamá no entendés que es acá y me tengo que correr, me hace meter a la pileta a sacarle fotos. No, me dice Sol, yo no me pudo mojar, mamá, me entiendes y ya la pileta me sacas la foto. O sea, esta sería la verdad, trae la foto de Instagram de Sol. 200 fotos para que ella elija una y a dibujo. ¿200 fotos? Sí, y a veces elijo una y le digo, no, 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 esta es horrible, pero ¿qué querés? Tengo que subir algo, no tengo nada. Y ahora el desafío, entonces va a ser ir a tu casa y ver cómo es ese momento en el que vos retas a tu mamá, Carla, por las fotos y quiero ver cómo te la sacas. ¡Suscríbete al canal!